En otro módulo, nos referimos al rol de la tecnología dentro del acelerado ritmo de cambio actual. Quisiera aquí comentar algunas de las otras maneras en que la tecnología está impactando las características particulares de la generación milenio. Las generaciones más viejas han vivido la introducción de una tecnología tras otra durante sus vidas. No solo las computadoras, el internet y los celulares, sino también las cajas automáticas bancarias, los láser en la cirugía y otros aparatos médicos de alta tecnología, la decodificación del genome humano, los vuelos espaciales y demás. Todas ellas han experimentado una gran variedad de reacciones con la introducción de cada tecnología, desde emoción y admiración hasta confusión o frustración. Pero la generación milenio nunca ha conocido un mundo sin estas tecnologías. A diferencia de las generaciones más viejas que han tenido que adaptarse a estos desarrollos, los milenios tienen una actitud muy fría y realista hacia estas tecnologías. El haber crecido en la era de tecnologías modernas le ha dado a los milenios un alto grado de familiaridad y atracción hacia ellas. La incorporación de estas tecnologías en sus vidas también está cambiando la manera en que ellos se relacionan entre sí y con su medio ambiente. Quizá la manifestación más visible de esto es la manera en que muchos adolescentes y jóvenes adultos tienden a estar en casi constante comunicación uno con otro. Ellos envían correos electrónicos entre sí, participan en chats en línea y parecen estar constantemente hablando en sus celulares o enviando y recibiendo una serie continua de mensajes de texto. En áreas del mundo donde las máquinas automáticas, bancarias y las tarjetas de crédito son comunes, esta será posiblemente la primera generación en realizar más compras con moneda electrónica que con la moneda de papel tradicional. Todos hemos escuchado cómo algún padre o madre de edad intermedia comenta que su hijo es más diestro con las nuevas tecnologías que ellos. Como uno de esos padres, yo he vivido la experiencia de pedirle a mi hijo que me enseñe cómo utilizar algo de mi teléfono celular o que me asista con algún problema de mi computadora. Esto invierte los roles tradicionales en los que los padres son los maestros y los hijos los alumnos. Esta inversión de roles puede desestabilizar hasta cierto grado la relación entre los milenios y sus figuras de autoridad, no solo sus padres, sino también sus maestros o supervisores en el trabajo. Pero quiero también enfatizar que esto no significa que ellos tiendan hacia la falta de respeto para sus mayores. Sin embargo, también existen otras tendencias que se combinan con esta inversión de roles y que contribuyen a que los milenios en general no acepten de manera automática ninguna autoridad. Como ya lo hice anotar antes, las generaciones jóvenes generalmente tienen más educación formal que sus mayores, lo cual hace menos probable que sean simplemente receptores pasivos de la sabiduría de los expertos en diferentes áreas, como pudiera ser la medicina o las finanzas. Ellos son también los hijos de la generación Baby Boom, una generación que varias veces entró en conflicto con figuras de autoridad, tales como el gobierno. Durante los años que fueron adolescentes y jóvenes adultos en los años 1960, todas estas tendencias se acumulan para crear la característica entre los milenios de siempre querer pensar por sí mismos y de buscar obtener suficiente información para tomar sus propias decisiones. Un escenario en el que esto tiende a manifestarse es el ambiente de trabajo. Muchos milenios, así como los de la generación X que les precedieron, desean tener un fuerte grado de autonomía y autoridad en sus empleos a relativamente temprana edad. Esto puede crear conflictos con directivos tradicionales que tienden a sentir que estos jóvenes trabajadores todavía no se han ganado esa confianza. El lograr que tanto trabajadores viejos como jóvenes reconozcan el valor de lo que cada quien trae al ambiente de trabajo es cada vez más necesario para evitar conflictos intergeneracionales. Otro factor de influencia sobre las características de las generaciones, particularmente la de los milenios, es la capacidad de las empresas para entregar bienes y servicios que estén cada vez más diseñados a la medida de los deseos y necesidades de las personas en lo individual. Esta tendencia es particularmente interesante porque ilustra la manera en que el comercio y la cultura pueden interactuar en una especie de círculo de retroalimentación. Esto surge en las empresas por la necesidad que tienen de una ventaja competitiva, creando un producto o servicio que se diferencie de la competencia de una manera que atraiga la atención de los consumidores. Al mismo tiempo, los consumidores buscan ahora productos y servicios que satisfagan sus necesidades específicas. Les daré un ejemplo muy simple. Las personas que viven solas, que es un grupo de rápido crecimiento en Estados Unidos y en varios otros países, muchas veces no desean productos empacados en tamaños grandes. Quizá no tengan un lugar donde almacenarlos o no puedan consumirlos antes de que se les eche a perder. Muchas empresas han respondido a esto ofreciendo un mismo producto en toda una gama de tamaños. Por ejemplo, en lugar de tener que comprar solo un tamaño de envase de shampoo, los consumidores ahora pueden por lo general seleccionar entre tres o cuatro tamaños diferentes. El éxito en esta primera iniciativa ha motivado a que las empresas promuevan otros cambios pequeños en el producto, desarrollando, por ejemplo, shampoo con diferentes aromas o con ingredientes adicionales. Ahora, en lugar de tener tres o cuatro opciones de tamaños, los consumidores pueden escoger entre ocho, diez y hasta doce combinaciones diferentes de tipos de shampoo y tamaño de envases. Con cada nueva iniciativa de este tipo, no solo aumentan las opciones para el consumidor, sino que también aumentan las expectativas de este con alcance de opciones que va a tener. Para los adultos de mayor edad, todo esto puede ser un poco complicado, ya que han crecido con opciones limitadas. Ellos han tenido que aprender a encontrar ahora el producto correcto dentro de este gran océano de nuevas ofertas. Pero los milenios son producto de la era de las opciones. Ellos aprenden rápidamente a navegar a través de estas, enfocándose rápidamente hacia lo que quieran, o pudieran ellos cambiar de producto o comprar múltiples variaciones de un mismo producto. Similarmente, si usted tiene los años que yo tengo, recordará un mundo en que la televisión era muy limitada o casi no existente en muchos hogares. Teníamos todos que ver solo lo que ofrecían las pocas estaciones que transmitían programas de televisión. Pero hoy en día, los milenios tienen una extraordinaria gama de opciones de entretenimiento, desde las de radio o televisión, hasta computadoras y juegos de video, así como actividades recreativas fuera del hogar que les puede atraer. Al final, el impacto de tener tantas opciones es el de validar y motivar un creciente individualismo. Como se manifiesta en los pasillos de un supermercado, este individualismo no es necesariamente una cosa mala. Pero esto puede ser más complicado cuando se manifiesta en la sociedad o en el empleo. Por ejemplo, los adultos jóvenes milenios pudieran ser un tanto apáticos al matrimonio porque andan buscando siempre su pareja perfecta. Similarmente, pudieran ellos tender a probar una variedad de diferentes empleos en búsqueda de aquel que le encuadre mejor. Ninguna de estas tendencias es inherentemente mala, pero sí se puede convertir en un problema si se lleva a extremos. En Estados Unidos, el individualismo es una de las razones que contribuyen a la disminución de la participación ciudadana en grupos cívicos tradicionales. Más bien, las personas tienden ahora a formar grupos de afinidad centrados en intereses personales, tales como pasatiempos específicos, o a formar grupos profesionales que ofrecen la posibilidad de enriquecer las carreras profesionales de sus miembros. Aunque todo esto tiene un lado negativo, como la apatía de participación en la vida cívica de una comunidad, también tiene sus aspectos positivos. Los milenios individualistas tienden a tener impulsos de emprendedores, buscando crear su propio camino de desarrollo profesional si no pueden encontrar alguno que satisfaga sus intereses individuales. Una de las influencias más profundas sobre el carácter de la generación milenio viene de la globalización. Las tecnologías modernas han hecho al mundo más pequeño, ofreciéndole a personas, aún en los lugares más remotos, acceso sin precedente a otras culturas. La televisión, el Internet, nos traen otras culturas a todos, mientras que el viajar en avión jet nos lleva a otras culturas. Las empresas transnacionales ponen en contacto directo a personas de diferentes países, tanto en el ambiente de trabajo como a través de la importación y exportación de marcas internacionales. Las grandes empresas cada vez más están trascendiendo fronteras nacionales. Aunque durante ya algún tiempo han venido exportando sus productos, la tendencia más reciente ha sido exportar sus operaciones también. Aquí en Estados Unidos, un ejemplo de esto se puede ver en los servicios de operadora e información vía teléfono. Frecuentemente, cuando llamamos por teléfono para solicitar alguna información o resolver algún problema técnico, nos contesta a alguien localizado al otro lado del mundo. Aunque el norteamericano que llama pudiera no estar consciente de esto, los operadores del otro lado de la línea telefónica sí lo están. Las empresas también crecientemente localizan sus oficinas o sus centros de manufactura en diferentes países en donde tienen negocio. Esto significa que los trabajadores en esos países muy seguido están en contacto con directivos de otros países o que quizá viajen a las oficinas corporativas de la empresa para capacitarse o para otros fines. Para los milenios, esto significa que están en contacto constante con personas de otros países y culturas durante su etapa joven y formativa de su vida. Esto también implica que el aprender cómo resolver diferencias culturales será un elemento muy importante de su éxito como generación dentro de la economía global. Una ventaja que los milenios tienen en este aspecto es el hecho que frecuentemente ellos tienen puntos de referencia cultural en común con los milenios en otros países en razón de su consumo de la cultura popular internacional y de sus afinidades mutuas por las tecnologías modernas. Sin embargo, es importante hacer notar que la globalización de los negocios aumenta la competencia. Si las personas en un país no están equipadas para satisfacer las necesidades laborales de una empresa, ésta puede decidir localizarse en cualquier otro lugar. Para la generación milenio, esto significa que no es suficiente simplemente ser mejor que los demás que los rodean. Ellos deben estar preparados para competir en el escenario global. Para esto necesitan aprender más que nunca antes y aprender a convertirse en estudiosos por toda la vida, listos para adaptarse a las necesidades cambiantes de la productividad moderna. Esto implica también que los milenios que dominen más de un idioma tendrán una ventaja distintiva. En Estados Unidos, esto significa principalmente hablar español alemán del inglés, aunque desafortunadamente muy pocos milenios están aprendiendo ahora el español. En otros países, esto significa hablar inglés en adicional al idioma natal, ya que para bien o para mal, el inglés se ha convertido en el idioma de los negocios internacionales. En este contexto, quisiera hacer notar que la globalización no significa solamente la difusión de la cultura de Estados Unidos a otras regiones del mundo. Aunque mucha de la cultura de Estados Unidos sí tiende a difundirse, cada vez más las empresas dentro de otras culturas se están haciendo verdaderamente multinacionales. En Estados Unidos, por ejemplo, la creciente población hispana ha significado que muchos elementos de la cultura latinoamericana se estén introduciendo a esta sociedad. Esto implica que los milenios de este país muchas veces exhiban un alto grado de familiaridad con la música, tradiciones y comidas de América Latina. Los milenios en todo el mundo tienen amplio acceso a muchísima información sobre otras culturas a través de la computadora y el Internet. El comercio internacional, los medios y la publicidad global muchas veces afectan las normas culturales, particularmente en las generaciones más jóvenes como la de los milenios. A medida que las empresas internacionales comercializan sus prendas de vestir a adolescentes y a jóvenes adultos alrededor del mundo, ellas están difundiendo algo más que un producto. Para poder crear la demanda para este producto, ellas también están promoviendo directa o indirectamente el conjunto de valores y aspiraciones que motivarán a los milenios a consumir estos productos. Las generaciones anteriores quizás se hayan conformado con el poder satisfacer sus necesidades básicas y se enfocaron más hacia los intangibles, tales como el dedicarle tiempo a su familia, gozar la naturaleza o practicar algún deporte. Pero la promoción global de un estilo de vida, de consumo, puede minar la cultura tradicional. Investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard descubrieron un ejemplo particularmente desafortunado de esto. Al estudiar la cultura de la isla de Fiji, ellos detectaron que la exportación de los medios globales hacia la cultura local tuvo un efecto inmediato y drástico. Estos investigadores descubrieron que tres años después de la llegada de la televisión, la incidencia de problemas alimenticios entre las jóvenes en Fiji aumentó drásticamente. Lo que sucedió fue que estas jóvenes adolescentes habían alterado su auto percepción basándose en las imágenes que veían en televisión. Según los investigadores, dentro de la cultura tradicional de Fiji, el nivel social depende de que también alimente usted a los demás. El no comer o intentar perder peso se considera una actividad antisocial. Y no obstante esto, en solo un corto periodo de tiempo, las imágenes de televisión fueron capaces de sustituir estas costumbres tradicionales. Citando a Ann Becker, la investigadora líder en este estudio de Harvard, culturas tales como la de Fiji están esencialmente transitando de una sociedad agrícola de subsistencia hacia la era de información. No solo comenzaron las jóvenes que estudiaba Becker a imitar los atributos físicos de las mujeres que veían en la televisión, sino que también comenzaron a adoptar las aspiraciones profesionales de esas personalidades de televisión. Una de las jóvenes de Fiji en el estudio dijo a los investigadores que sus amigas, parafraseándola, cambiaron su comportamiento y su estilo de peinado para poder ser más parecidas a las jóvenes de la televisión. Aunque el deseo repentino de querer adoptar la apariencia de las personas que veían en la televisión, es aún más revelador que esta joven de Fiji, integrante de la generación Milenio, dijera que sus compañeras cambiaran su comportamiento. En otras palabras, ellas intentaban adoptar no solo una apariencia física específicamente externa, sino que intentaban imitar lo que ellas percibían como toda la persona, con las mismas actitudes y aspiraciones. La cultura de consumo redefine las referencias de éxito, desde la satisfacción personal y el ganarse el respecto de los demás, hasta el obtener riqueza material y el adquirir ciertos símbolos identificables de éxito, tales como el estilo de vestido o automóviles de moda, o tecnologías innovadoras tales como las televisiones con monitor plano. Irónicamente, aunque las jóvenes de Fiji se ocupaban de definir su autoimagen y de darle un nuevo valor a una figura delgada, la promoción de la cultura internacional de un estilo de vida que fomenta actividades sedentarias y el alto consumo de alimentos altos en grasa, azúcar y calorías ha llevado a un aumento en el número de milenios que tienen sobrepeso o son obesos, y el incremento concurrente en la diabetes y otros problemas relacionados con el sobrepeso. En Estados Unidos, la creciente incidencia de la obesidad entre los milenios, así como las generaciones mayores de edad, se ha reconocido ya como una crisis de salud nacional. Nuestros hábitos alimenticios y estilo de vida sedentaria están creando una situación en la que el tener sobrepeso es casi inevitable. Aunque estos fenómenos llevan ya varios años en Estados Unidos, también se está detectando en otros países. Las autoridades de salud en Gran Bretaña están ya preocupados por las tasas elevadas de obesidad entre los milenios de ese país, lo cual les puede llevar a una epidemia de diabetes. Según la Federación Mexicana en Diabetes, en 1968 la diabetes era el número 35 en la lista de enfermedades causantes de muerte, pero hoy en día es ya la primera en la lista. Otros retos de salud pudieran también dejar su marca en la generación milenio, comenzando con la generación baby boom de la posguerra. Ha habido un mejoramiento general de la salud en una buena parte del mundo, aunque el grado de mejoramiento ha variado de región a región. Pero en años recientes ha habido un resurgimiento de enfermedades antiguas, principalmente generado por la resistencia al uso de antibióticos comunos. Y también está el riesgo del surgimiento de nuevas enfermedades que seguirán un curso similar al SIDA, creando problemas de salud que no son fácilmente solucionables y reduciendo la esperanza de la vida. Esto crea una particular urgencia para que los profesionales de la salud y de otras áreas se esfuercen por prevenir el deterioro de la salud entre los milenios por causas de estilos de vida, como la obesidad. Si la salud de la generación milenio está ya comprometida por sus condiciones de estilo de vida, será aún más difícil evitar que otras enfermedades se desarrollen entre ese grupo poblacional. Otro problema de la generación milenio es la distribución desigual de tecnología que aumentará aún más la brecha entre los que tienen y los que no tienen. Los milenios que están familiarizados con nuevas tecnologías desde temprana edad tendrán la competencia para tener éxito en la economía globalizada y de alta tecnología actual, mientras que aquellos que tengan poco o nada de acceso a la tecnología tendrán bastante dificultad para salirse de los empleos de bajo salario o intensivos en mano de obra. Será necesario tomar una actitud proactiva para reducir la posibilidad de que aumente la brecha entre los milenios que ya han tenido la oportunidad de adoptar las nuevas tecnologías y aquellos que tienen poca o nada familiaridad con ellas. En muchas regiones pobres, los recursos compartidos de individuos, empresas y gobiernos pueden utilizarse para crear centros comunitarios equipados con computadoras y acceso al Internet, por ejemplo. Este tipo de iniciativa permitiría a muchos milenios desarrollar un nivel básico de confort con estas nuevas herramientas, dándoles la oportunidad de acceder a información y recursos más allá de los que tienen disponibles normalmente en su comunidad a nivel local. La distribución inequitativa de recursos tales como la tecnología ilustra el hecho de que, aunque existen muchas cosas en común entre los milenios, también tienen muchas diferencias. Las culturas alrededor de todos nosotros son de tipo global y local a la vez. Los milenios que residen en regiones con conflictos armados o serios problemas económicos, obviamente tendrán un conjunto muy diferente de retos y preocupaciones y seguramente formarán una perspectiva un tanto diferente del mundo a la de sus contrapartes en otras regiones. En consecuencia, es casi imposible hacer observaciones o predicciones específicas sobre los milenios que sean aplicables en todo el mundo. Las empresas interesadas en comercializar hacia la generación milenio pueden utilizar algunos de los puntos de referencia cultural comunes que tiene esta generación, pero es muy importante tomar en cuenta que la forma en que estos elementos comunes son expresados por los miembros individuales de la generación milenio podrá variar muchísimo dependiendo en su cultura local. Por ejemplo, la música pop tiene fuertes similitudes entre la cultura de jóvenes en diferentes partes del mundo. Para la mayoría de los milenios, un ritmo en particular o el uso de ciertos instrumentos, por ejemplo, crea un sonido que es reconocido por todos ellos como su música. Pero los elementos específicos de la canción, tales como si se canta en español o en inglés o su uso de referencias culturales, generalmente varía de lugar a lugar. De la misma manera, los temas amplios de publicidad y mercadotecnia y los elementos principales que se consideran en la creación de bienes y servicios para los milenios puede ser muy similar alrededor del mundo. Pero para que estos sean efectivos, deben ser considerados solo como marco de referencia sobre el cual se construyan esfuerzos específicos diseñados a la medida de los milenios en diferentes regiones, países o localidades. Esto refleja la dualidad de los adolescentes y jóvenes adultos de hoy. Ellos son tanto una generación global conectada a través de fronteras políticas, lenguaje y tecnología, como también un grupo muy variado de individualistas que quieren esculpir su medio ambiente para que encuadre con sus necesidades muy particulares. Gracias. Gracias.